¡Wow! Vale, llevo demasiado tiempo queriendo hacer este vídeo, estoy temblando, de hecho creo que ya debía de haberlo hecho hace mucho tiempo, pero ayer se sobrepasó mi límite. Vale, entonces, llegados al punto en el que esta persona ha perdido totalmente mi respeto desde ayer, creo que es que mi límite se ha sobrepasado, me pongo aquí delante y voy a contaros absolutamente todo porque estoy harta de tener que recibir acusaciones, mensajes, comentarios, que no, que es que nadie tiene ni idea de nada, ¿vale? Y estoy quedando yo como algo que no soy, así que en el día de hoy me voy a limitar a justificarme por última vez porque no pienso hacer más, con esto quiero zanjar ya el puto tema de una vez y quiero que sepáis todo lo que se pasa por mi cabeza ahora mismo, ¿vale? porque no todo es solo lo que reluce. Y llegados al punto en el que ayer hay un conflicto, porque yo tengo mis motivos para que haya ese conflicto y una persona con la cual compartiste años de tu vida se burla de eso, ¿vale? Tiene tela, tiene tela. Entonces, llegados a este punto... Joder, cómo me cuesta, tío. El motivo del que lo hago ahora y no antes es porque creo que ahora mismo se han sobrepasado unos límites y hay una cosa que se llama respeto, el cual yo tuve por una persona después de un año, ¿vale? y por el cariño que yo le tuve a esa persona y por los tres años que compartí con esa persona. En el momento en el que esta persona pierde totalmente mi respeto, me canso, porque es agotador, agotador ver cómo se ríen de ti, cómo se burlan de ti, cómo se aprovechan de ti. Así que, sobrepasado este punto y las faltas de respeto, quiero que sepáis qué es lo que verdaderamente pasa, pasó y está pasando. El motivo de mis historias de ayer, ¿vale? Es llegados a un límite en el cual yo estoy enfrentada con una persona por culpa de otra, ¿vale? Esta persona o estas personas me han faltado a mí al respeto. Bien. Cuando tú estás en una relación con una persona se supone que eres fiel, que respetas, que eres leal, que le tienes cariño, que le tienes amor, que sientes amor. Pero anda, cuando de repente se va toda la mierda, descubres que una de esas dos personas anda diciendo por ahí que ha tenido algo con la otra, que quedaban en la puerta de las discotecas. Claro, como yo no podía salir con él porque no me dejaba, me hace mucha gracia que de cara aquí al escaparate, a los vídeos, a todo lo que ve todo el mundo, todos somos, oh, qué bien me lo paso, oh, una chica, oh, otra chica, venga. Todas, todas, una detrás de otra, una detrás de otra. Voy a ser clarísima, clarísima y quiero contaros todo desde el principio hasta el final sin que se me olvide absolutamente nada para que os pongáis en mi piel por un momento de vuestra vida. Solo 10 minutos o lo que vaya a durar el vídeo, o 20 o 30. Pero que os sintáis como me sentí yo durante todo este tiempo y que llegados a este punto creedme que si he llegado a esto, es porque no puedo más, no puedo más, ¿vale? Bien, cuando yo empiezo mi relación hace 4 años, ¿vale? Porque hace un año que lo dejamos, me enamoro locamente, perdidamente, dejo todo por esta persona, ¿vale? Una persona la cual acaba de dejar una relación de 8 años y yo doy todo por esa persona. Yo estaba a una hora de donde vivía él, yo me cogía el coche, me iba para su casa, estaba con él, o sea, nos estábamos conociendo, pero yo dormía con él, estaba con él, en su casa, con sus amigos, bien. Cuando la relación empieza es el 14 de febrero, ¿vale? Porque yo lo conozco el 14 de febrero y empezamos a conocernos a partir de ahí. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la personita que ahora no sale de su casa y que está todos los días con él, ¿vale? La cual no paga de mencionar en los títulos porque lo que hace es darle beneficio poniendo mi ex, mi ex, mi ex. Esa chavala fue la única persona que se dedicó a minar mi relación y a evitar de cualquier modo que saliera adelante, insultándome, llamándolo. Y lo último de todo, metiéndose todo el verano en su casa, ¿vale? Yo tenía en la habitación mi ropa, yo tenía mis fotos con él. Esto estamos hablando de agosto, ¿vale? Y llevábamos desde febrero conociéndonos. Cuando esta persona de repente viene a mí, la que ya era mi casa, a quitar todas mis fotos de la habitación, a dormir en la cama en la que yo duermo, y el que se supone que esa persona que yo estoy conociendo me prohíbe subir al piso donde llevo desde febrero. Durmiendo, fregando, limpiando, ayudándole, haciendo la comida, duchándome, todo, todo. ¿Por qué? Porque una persona resulta que quiere venirse de vacaciones, a pasar las fiestas, y no tiene dónde quedarse. Es de ese pueblo, vive allí, pero no tiene dónde quedarse. Entonces Fátima no puede subir a ese piso. Entonces Fátima no puede salir de fiesta con la persona que está conociendo porque es que, claro, yo ya quedé con ella, no vas a venir tú. Esa misma persona que se burla de mí, que yo leo conversaciones en las cuales me están insultando, se están riendo de mí, y la persona que yo estoy conociendo se ríe también. Pero hay una cosa que se llama amor. Y hay una cosa que se llama sentimientos. Porque yo realmente quería a esa persona y quería luchar por estar con ella. Ahora, vale, seguimos. Pasados de tiempo, yo me busco un compañero de piso para irme a vivir al mismo pueblo que él y que la relación funcione porque sé que a distancia no va a funcionar, ya que yo vivía a una hora de ese pueblo. Me mudo con otra persona y estoy trabajando en Santiago, voy y vengo todos los días una hora de coche, y él sigue en su piso con sus amigos. Pasado un año decidimos ir a vivirnos juntos. ¿Nos vamos a vivir juntos? Genial, estupendo. Durante todo este margen de tiempo, yo recuerdo que soy una persona bastante, no posesiva, pero sí que dependiente. Acaparo bastante a las personas porque necesito una atención, necesito un cariño que a lo mejor es excesivo o elevado. Depende de cómo sea cada persona. Pero, si yo solicito esa atención y no se me da, me siento mal. Entonces, diréis, ¿y por qué aguantaste? Yo, cuando pasaron todas estas cosas, yo ni siquiera tenía el canal. Porque ahora voy a escuchar el típico comentario de, no, es que todo esto lo hacías porque tú te querías aprovechar del canal y lo que querías era crearte un canal y lo que querías era sacar dinero y hacerte famosa. Yo no tenía ni canal, ¿vale? Y aguanté por lo que yo sentía. Y di todo por esa persona. Durante todo este tiempo, es como que era... Quiero explicaroslo bien para que me entendáis, tío, porque es totalmente incongruente que haya aguantado todo lo que aguanté. Y que encima no tengo que aguantar un puto año, en fin. A ver, céntate. Después de aguantar todo eso de su ex, él no consideraba que nosotros estuviéramos juntos. Él viajaba, se iba de viaje a trabajar, quedó con no sé quién, quedó con no sé cuántos, para hacer no sé qué evento, no sé qué otro. Y casualmente se dejó el WhatsApp abierto en el ordenador. Y me encuentro con conversaciones con mínimo cinco tías. ¿Vale? Y estamos hablando de verano. Cuando ya llevábamos meses conociéndonos. Pero para él no estábamos juntos. Solamente es él la persona que decidió el momento en el que empezó la relación. Yo no. ¿Vale? A todo esto vamos a sumarle. Que yo supuestamente a sus amigos no le caía bien. Con lo cual cada fin de semana yo no podía salir. Yo no tenía amigas, tenía conocidas, con las cuales podía a lo mejor ir a tomar algo algún día, pero yo no tenía amigos allí. ¿Vale? Estaba en un piso con un amigo mío de hace tiempo. Que él también andaba su hola. Y él se iba, los fines de semana se iba de fiesta con sus amigos. Y yo no podía ir. Porque yo les cortaba el rollo. No podía ir porque ya sabes que no les caes bien, no puedes venir. Y cada fin de semana era una historia diferente. Gente que me conocía me mandaba fotos de... No te lo quería decir, pero mira. Y yo estaba bailando con no sé quién. Y estaba acercándose a no sé cuántos. Hasta que un día me llegaron fotos de cómo se iba con una tía, los dos solos, abrazados. ¿Vale? Pero no estábamos juntos. Vamos a sumarle que yo estaba trabajando en Barcelona. Me volvía. Me iba a Santiago. Volvía e intentaba pedir el traslado en el trabajo para estar más cerca. Y fueron pasando los meses. ¿Vale? Yo soy una persona muy ordenada. Soy una persona que... Llevo desde los 18 años fuera de casa. Me gusta tener dentro de... Unos horarios. Una limpieza. Un mínimo, ¿vale? De llevar una casa. Yo... Los últimos meses de la relación, que fue cuando ya no podía más. Yo me levantaba a las ocho y media de la mañana. Bajaba el perro. Llegaba y lo primero que hacía era encenderle el ordenador para que se sentara a jugar. Le preguntaba que Kip quería de desayunar. Le llevaba el desayuno al ordenador. Que quería de comer. Hacía la comida. Fragaba. Me iba yo sola a pasear al perro. Porque él tenía que echar la siesta. Porque no había dormido lo suficiente. Volvía. Y si tenía que grabar para él, grababa. Si tenía que grabar para mí, grababa para mí. Todo, absolutamente todo, todo lo hacía yo. Todo. Y estoy hasta los huevos de que se me vea como la paga de la película. Porque no es así. No es así, tío. Yo tenía sentimientos. Quería esa p***. Pero eso era lo más que mi vida. Lo puse por el martes. Lo tenía absolutamente en todo. En todo. Y me salió fatal. Me di con toda la p*** p*** de morros. Me comí de todo. De todo. Esa casa la llevaba yo. Me comí la mudanza yo sola. Yo sola. Me la comí. Dice todo. Todo yo. Y aún tenía que montar desplantes. Que si bajaba al súper y se me olvidaba comprar cebollas. Le pedía por favor si bajaba por cebollas. Y aún tenía que escuchar. Resoplidos. Y siempre todo lo hacía mal. Ni una lavadora. Ni fregar un plato. Ni ir al supermercado. Ni un día. Hacía todo sola. Todo sola. Todo. 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 Y es la persona que le dio que hacía era levantarse, meterse en el almacenador y vivir la vida. ¿Vale? Le tengo editado así de vídeos que todo el mundo me cachaba a mí de que es que Tobal te edita los vídeos. No, amigos, no. Yo aprendí de ver a Tobal. Por eso la edición es similar. Porque yo lo veía como editado al principio de todo. Y no es la primera vez y la última que le edito algún vídeo para ayudarle. ¿Vale? Hasta que él ahora tiene una persona que se lo hace. Claro, qué fácil. Cuando yo estaba trabajando y tenía que levantarme a las 3 de la mañana volvía. Hacía la comida que yo p***ía. Esto fue la comida hecha. Y yo volvía de trabajar cansadísima. Y aún tenía que coger, cambiarme y irme a grabar a la playa con 30 grados los retos de fútbol. Y a las 8 me tenía que meter en cama porque a las 3 me volvía a levantar para ir a trabajar. Y coge el coche y otra hora me coche. Y trabaja las horas que tienes que trabajar y vuelve a tu casa. Pero eso, eso no lo ve nadie. Eso solo lo viví yo. ¿Vale? Así que toda la p*** que es nativa y dignidad y se pone a comentar en los p*** videos tonterías que lo piensa antes de escribir que yo también soy persona. Y solo juzgamos la p*** apariencia. Y con todo esto guardado dentro no os imagináis cuánto. Y por respeto no lo hice antes. Y sí, sí. Yo hablé con otros tíos. Sí. Durante la relación. Sí. En meses en los que estaba hasta aquí. Que pasaba de mí con la mismísima m***. Que le pedía que nos fuéramos un fin de semana a algún sitio y me decía que no. Que no podía levantar tantos vídeos. Que me tuve que auto-regalar mi regalo de cumpleaños. Que me lo compré yo. Me pillé una noche de hotel en una burbuja. Yo, para mi cumpleaños. Es tristísimo, tío. Y estás ciega. Estás ciega. Porque quieres a esa persona y porque tienes ya una vida establecida con ella y piensas que lo único que tienes es esa persona. Y espero que de verdad que nos pase nunca esto. Nunca. Espero, por favor, que nos pase nunca. Porque es... Es horroroso. Es horroroso. Entonces, llegados a este punto, al final de todo, casi antes de dejarlo, a mi hermana le descubrí una enfermedad rara. Y mi hermana lo acaba de dejar con su pareja. tuvo un accidente de tráfico. Y se mudó a donde yo vivía para estar más cerca de mí. Y justamente cuando se muda, le estoy ayudando. Ella no tenía coche porque en un accidente lo se diestro. Y yo le di el mío. Y justamente en un momento de aquí estoy ayudando a mi hermana. Buah. Me encuentro con una persona que es totalmente pasiva ante el tema. Mi hermana se encontraba mal en el trabajo. Y me pidió, por favor, que la fuera a buscar, que la llevara al hospital. Y claro, yo tenía que ir a Bayona, coger a mi hermana y llevarla vivo al hospital. Vale, tenía media hora de coche hasta recogerla a ella, 40 minutos, y luego otras 20 hasta vivo. Y no podía ir en el coche y dejar allí mi coche. Necesitaba otra persona que me trajera el coche porque mi hermana había llevado el suyo de vuelta. Y cuando yo llamo a una persona me dice, es que estoy comiendo. Ya sabes que estoy en casa de mi padre comiendo. Tienes que esperar a que termine de comer. Y mi hermana que no se podía mover en el trabajo esperando por mí. ¿Vosotros creéis que eso es normal? Y como es ejemplo, os puedo poner cientos de ejemplos. Que cuando yo no paraba de estar en médicos con mi hermana de la noche a la mañana y en urgencias y nadie sabía que era lo que tenía nadie, estaba ingresada en el hospital y se iba de fiesta a los putos fines de semana que cuando yo salía de casa para congar a mis padres a las 7 de la mañana e irme al hospital él entraba por casa de fiesta. ¿Vale? Y aunque encima me traería gente a casa a dormir. Estoy hasta los huevos de siempre tener que envoltar todo y tener que estar justificándome. Nadie sabe lo que yo viví, joder. Hasta los huevos estoy. Aquesto no lo sabía nadie. Y que de repente aparece un grupo de 3 personas, de 3 chavales que se dedican a lo mismo que él y le dicen de irse 7 días de viaje y cuando a mí no me dio ni un p***o fin de semana de repente dice que sí y adelanta los vídeos como si no hubiera un mañana para 7 días para irse con estas personas. Y menos mal que me dijeron a mí ellos de ir porque si no también les molestaba porque yo cada fin de semana que él se iba de fiesta yo no podía ir y me quedaba en casita. Más sumemos en la obsesión que tiene con su canal porque si él no tiene contenido no os preocupéis que enseguida lo saca que aún sabiendo todo lo que yo pasé con su ex él primero que quería grabar con ella ¿vale? Y tenemos tenido encontralazos muy grandes porque nunca en su vida me defendió jamás. Es más, apostaba por ella. Pero ella no se aprovecha de él ahora de repente ¿no? Que ya no estoy. Soy yo la que me aproveché de él durante 3 años ¿y él no se aprovechó de mí en los vídeos? ¿Qué pasa? Que ahora soy yo la única aprovechada que es que tú estabas con Tobal por el canal. No, él no estaba conmigo. Vosotros veíais los vídeos por lo bien que lo hacía Tobal ¿verdad? No veíais los vídeos por lo bien que lo pasabais en las bromas. Aquí hay dos partes amigos y amigas no os olvidéis hay dos partes y yo también fui parte que las bromas son de dos no eran de uno a ver si no solo veíais el canal por Tobal de repente ahora me hace muchísima gracia que yo soy una aprovechada él no se aprovechó de mí que va que va todas las reproducciones que tuvo fueron únicas exclusivamente por él porque es el mejor porque lo queréis muchísimo y porque mi vida como él me dice a mí tu vida a todo el mundo le sopla la olla todo lo que tienes es gracias a mí yo soy una muerta de hambre ya lo sabemos todos no te preocupes cada fin de semana era una historia diferente y llegar a casa a las 11 de la mañana y es que me quedé dormido en el coche y encontrar conversaciones con tías fotos con tías que aún sabiendo lo mal que yo lo estaba pasando se fue a Barcelona y subió en historias con su ex y yo en casa yo aún cojo a las 5 de la mañana me levanto y lo voy a buscar al aeropuerto como una p*** subnormal porque no tengo otro nombre y nos vamos a Canarias y ahí es cuando yo me doy cuenta conociendo a estas personas de que realmente hay vida más allá de él de que no puedo estar amargada todo el día no os imagináis lo mal que lo pasé en Canarias tonteando en mi p*** cara como una tía en mi cara que sí porque él la manera de defenderse que va a tener y las que vendes porque tú eres perfecta y tú también hablaste contigo es que tení conversaciones sí, claro que sí y con más que tenía que haber hablado con muchísimos más porque no te merecías nada de mí tuve 50.000 detalles con él me iba de compras le compraba cosas me bajaba el súper le subía la comida que le gustaba le hacía de comer todo lo que la comida que más quería todo era en detalles hacia él y yo qué mierda recibía qué mierda recibía yo después del viaje a Canarias me doy cuenta de que no quiero seguir con una persona que me está haciendo infeliz que me veo anulada que no tengo una vida de una chavala de 20 años que tengo una vida de una señora de un 40 que nosotros no sé más que levantarme bajar al perro hacer la comida fregar y mi única liberación era mi cuñada mi cuñada y los niños era la única liberación que yo tenía y esto es la mitad imaginaos todo lo que llegué a vivir yo en mi piel y que aún tenga que aguantar que me estoy aprovechando de la gente y lo que más fuerte me parece es que llegados al punto de ayer cuando se habla de un tema tan serio como es el bullying que me vengan a dar lecciones dos palmeras que son unas busca famas que lo único que tienen es fama por eso salen en su canal y que aún encima después del vídeo del otro día que se rían de las infidelidades que se rían de las infidelidades y que hablen de piercings y que hablen de vale dejando entrever cosas que me vengan a hacer demagogia barata de un tema precisamente gente que desconoce lo que es el bullying tiene los santos huevos de ponerse a decir que yo hago un libro diciendo mentiras tú que sabes de mi vida tú que sabes de mi vida si tú hubieras leído el libro te callarías la boca porque bullying es que peguen a tu madre bullying es que te tengas que mudar del pueblo vale porque no puedes salir a la calle bullying no es decirle a una tía que se lió a una tía que se lió con tu ex novio cuando era tu novio decirle que no le queda cangas para correr eso no es bullying ni es nada no tenéis ni puta idea de lo que es el bullying por eso decís eso que no tenéis ni dos dedos de frente y justamente sois las tres personas que más estáis buscando fama y que más queréis salir en el canal ahora nos acordamos que yo es que si nos podemos analizar me encantaría porque no entiendo la mente de las personas me encantaría que por favor pusierais los dos canales así al lado así y que antes de comentar en mi canal es que estás muerta es que no eres nadie sin Tobal es que todo lo que tienes te lo dio él veáis el contenido de un canal y de otro por favor que en mayo del año pasado yo estaba llorando en un vídeo hablando de que lo estaba pasando mal haciendo preguntas y respuestas diciendo que realmente consideré que igual fui yo que era muy exigente sin querer dejar mal a nadie y él estaba subiendo vídeos con la payasa asesina llevaba ya cinco días diferentes en el canal pero como podéis respetar a una persona que lo único que hace es utilizar a la mujer joder que a mí me utilizó como estoy utilizando a todas hay que abrir los ojos por favor que no es tan difícil tío ¿veis algún vídeo de él solo que tenga reproducciones? yo mi contenido es limpio soy yo es mi canal y quien me quiera ver que me vea y quien no que no me vea pero no utilizo a nadie vale ya está tío estoy harta y tengo que estar justificándome por todo cuando llevo su madera porque llevo su madera cuando tengo una camiseta que es por aquí porque es por aquí joder tío soy persona hostia y si tengo tetas tengo tetas ¿qué le voy a hacer? hay muchísimas cosas que me encantaría que ahora mismo no estar así tan cegada tan enervada y encima delante de la cámara que me encantaría contaros y que supierais para que sintierais por un segundo lo mismo que yo lo único que os pido es respeto que quiero zanjar el tema ya que no quiero tener que estar justificándome por todo que hago este vídeo para que se acabe ya de una puta vez esto que me está matando tío soy persona quiero vivir quiero estar tranquila hace un año que lo dejé con él ahora que ya sabéis todo dejadme en paz por favor dejadme vivir y tú primero que me venga a decir a mí es que es flipante que en navidades en navidades estuvo quedando conmigo que nos vio gente que yo estuve en cangas que dormí en el piso y de repente en severo ya tienes novia otra vez pero a ver que en enero me estaba llamando el fin de año porque estaba en barcelona y se estaba ahogando y no sabía qué hacer y decía que no era capaz de respirar que me pasa me estoy agobiando no puedo destruir no soy capaz de respirar porque tenía alergia y aquí él llamó a las 10 de la mañana el día 1 a quien llama cuando está mal y sabe que realmente lo va a ayudar aquí a la menda porque nunca en el fallo hay nada hay nada cometí errores sí cometí errores porque no soy perfecta claro que no y lo único que quería era atención y después de llamarme en fin de año aún con todo el respeto y el cariño que le guardé sabiendo que estaba con la persona que más daño me hizo en el planeta cuando estábamos juntos que hizo de todo para que la relación nos saliese adelante que me venga a llamar en fin de año y que en febrero tenga una tía nueva pero no os dais cuenta de que va una detrás de otra en el canal que si no tiene a terceras personas no es nadie joder que es tan difícil de ver que sí que yo me agradezco muchísimo y estaré eternamente agradecida de que me haya dado a conocer porque empecé saliendo su canal genial pero quién está al callo día tras día subiendo vídeo y buscando ideas y trabajando y se levanta y graba y edita y se busca la vida y me vengo para Madrid y me voy a donde haga falta porque lo único que quiero es trabajar vale esto ahora mismo es mi trabajo esto ahora mismo es mi trabajo no tengo otra cosa entonces ¿por qué no voy a luchar por sacar el canal adelante? es lo que tengo que hacer porque yo me esfuerzo por lo que tengo yo dejé mi trabajo dejé mi trabajo de cuatro años cuando me ofrecieron un contrato indefinido aposté por YouTube aposté porque la relación saliera adelante y no había por dónde cogerla no había por dónde cogerla a la vuelta del viaje es cuando yo me di cuenta de que no puedo seguir con una persona que me anula que puedo conocer gente que en qué momento veo que una persona que le pide un fin de semana conmigo no se va a ningún sitio y durante siete días se va de viaje con tres tíos que acaba de conocer hola hola Fátima abre los ojos tía esta persona no te quiere ni un detalle tío ni un detalle ni una sorpresa nadie sabe nada tío nada ahora sabéis una cuarta parte de todo eso que sabéis yo no me acuerdo qué más iba a decir llegados a este punto ayer fue la gota que colmó el vaso porque cuando a mí me preguntan por su nueva novia yo me callo la boca ¿vale? y en directos no hacéis otra cosa más que preguntar ¿y qué? a pilar de la nueva novia ¿qué te parece la nueva novia? y sin tomar de veros nada y tobal, tobal, tobal tened respeto porque yo en el directo no opiné de ella y luego os dedicáis a enviarle los vídeos al instagram mira lo que dijo Fatiré tu novia y no dije nada y tenéis el vídeo el directo y si lo queréis lo subo y lo veis en el directo no hay nada no digo nada digo que no voy a opinar que me parece genial que la gente reala su vida que hace un año que nos separamos y que es estupendo ¿vale? no opino de nada y en ese momento coge él y después de haberse estado viando conmigo novia les coges y me bloqueas y me dices corre ahora ya tienes título no eres nadie sin mía a la gente tu vida le sopla la olla por favor por favor y la otra que colmo el vaso fue ayer ¿vale? cuando ya habían hecho el vídeo dando cosas a entender esta chavala da a entender que le copio la foto la gente metiendo mierda comentándome en la foto que si le copio vamos a ver tío vamos a ver un poquito de raciocinio un mínimo de raciocinio y coge él y aún tiene los santos huevos de subir una historia comiendo palomitas ¿cómo puedes ser tan ¿cómo puedes tener tal desfachatez de ver cómo dos personas están enfrentadas por tu culpa? por tu culpa y que tengas los santos huevos de poner que estás comiendo palomitas mientras haces historias y ese es vuestro ídolo esa es la persona a la que defendéis no puedo más y con el tema del bullying se me tocó las narices demasiado porque la gente que habla de esa manera justamente las tres palmeras que fueron las tres únicas que pusieron cosas van y hablan de un tema que desconocen por completo cuando sepáis lo que es el bullying y lo sufráis porque seguramente vosotras seréis las personas que lo hacéis en vez de sufrirlo podréis hablar del tema pero mientras puntito en la boca que vais a llamar bullying decirle a la pava que se tiró a mi novio mientras estaba conmigo que quedaban en la puerta de las discotecas porque yo no sabía los fines de semana porque es que no puedes seguir con el otro porque no despertas el rollo que me vengan a decir que se lian y que lo contó ella que se lió con él y que ahora ven yo nunca me lié con ella no teníamos con ella antes y una vez lo dejaste conmigo o sea yo te dejé a ti coge lo primero que hiciste fue liarte con ella de nuevo y me decís que el comentario que yo le hice no es normal lo único que pido a partir de ahora es respeto que se zanje el tema ya no quiero saber nada más de esto nada nada quiero que se me deje en paz por eso hago este vídeo porque llegó un punto en el que se sobrepasó mi paciencia se sobrepasaron mis límites y no puedo más estoy harta de justificarme de no poder subir nada sin que haya algún tipo de comentario no puedo hacer nada que todo se relaciona a él tío hace un año que lo dejábamos él tiene su vida yo tengo la mía ya está ya está gracias por haberme introducido al mundo de youtube gracias pero aquí el beneficio fue mutuo no nos olvidemos que cuando señorito jugaba a fifa tenía muchas repros pero de repente el fifa fue empicado ¿a que sí? ¿y quién estuvo ahí para salvarlo? de eso no nos acordamos ¿no? de todo el contenido que hizo conmigo no es que lo aproveché yo porque si no fuera Portugal tú no eras nadie pero él sí que sería alguien ¿verdad? sin mí cuando las reproducciones de fifa iban así ¿cuándo llegó al millón? ¿cuándo llegó al millón? dicho esto no me queda nada más que añadir que por favor espero que a partir de este vídeo se acabe todo ya quien se quiera que dar que se quede y quien se quiera ir que se vaya pero la realidad es esta la realidad es que yo no fui valorada durante tres años de mi vida que estaba enamorada perdidamente y que cometí errores sí lo vuelvo a repetir la cagué sí hablé con otros tíos sí pero nunca jamás le puse los cuernos jamás jamás y las únicas personas que estuvieron ahí para apoyarme cuando yo lo dejé con él fueron esas tres personas que conocimos y que me hicieron abrir los ojos porque no porque me dijeran nada sino porque estando con personas totalmente ajenas a mi entorno que en mi entorno solamente eran él mi familia y la suya dije jolín pues puedo conocer gente puedo hacer vida normal me reía me divertía lo pasaba bien y no aguanté más no tenéis ni idea ni idea de lo que fue para mí tener que recoger todas las cosas de ese piso ese piso en el cual la mitad de las cosas que hay allí son mías y tengo que escuchar que me llame rata por pedirle mis cosas que no me da ni me tuve que comprar una play nueva y un juego nuevo porque no me daba ni el juego que se quedó sillas que se quedó el aspirador que se quedó las burras donde cuelga la ropa alegredón cojines cajas cajones electrodomésticos la mitad de esa casa es mía también y yo tuve que empezar de cero y él sigue en esa casa y mete una tía detrás de otra pero es tan difícil de ver señor no entiendo la mentalidad tío en serio por favor os pido quiero dejar este tema ya quiero que se acabe esto ya porque me está machacando profundamente y que por favor se deje se deje esto ya lo debo ya está no pido más